El agua ¿Cómo estaba el río? ¿Cómo estaba el río antes, te digas? Lo que había y lo que comía uno. ¿No había mucho pescado? Había mangos y había guayabos y había aguacate, había también. Y allá se ve aquel carrizal. Ahí se llama el cagadero. Allí caía el drenaje de las casas, de las cuadras. Entonces ahí pescábamos porque, pues, como todos se arrimaban muchísimas carpas. ¿Por qué ellos comieron río, les digo yo? Jugaron río, soñaron río. A diferencia de estos niños. Pero ahí va. Échale, Canelo, platícale eso. Bueno, yo soy Juan. Yo me echaba clavados por el puente de la cascada. Ahí me la divertía. En los sauces. Los más altos, pues. Ahí echábamos clavados. Y ahora, vamos a visitar Plakia Park. Aquí. El río también se viene para acá y todo Y luego de veces cuando está ayudando me da todo Y luego se va para acá, se viene hasta acá Te vas a caer a bien Yo daba vida Que el río estaba lleno de fuerza Que incluso donde estamos ahora sobre las piedras Era agua cristalina No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.